Luego de más de un año de esperar la entrega de armas cortas y largas, concretaron autoridades de seguridad la entrega de 66 armas largas M4 y 60 armas cortas de 9 milímetros. El alcalde Otto Clausen Iberri mencionó que este armamento servirá para reforzar las estrategias que impidan se siga contaminando Guaymas con los actos delictivos que se han registrado actualmente. Ya teníamos mucho tiempo esperando esta entrega de armas. La idea es que nuestros elementos de seguridad pública, sobre todo en estos tiempos, estén mejor equipados. Eso les garantiza mayor protección y sobre todo mejor calidad en la respuesta. Hay una inversión de 1.6 millones de pesos y con esta entrega ya nos sentimos más tranquilos. Hay intentos de contaminar nuestro municipio. Con esto la verdad es que nuestros agentes van a tener más posibilidad de actuar con mayor capacidad. Para poder usar este tipo de armamento, el personal de seguridad pública de Guaymas ya recibió una capacitación previa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Resaltó Otto Clausen Iberri que Guaymas ha sido calificado como uno de los municipios más seguros del estado de Sonora y aseguró que se seguirán buscando los medios necesarios para que esto continúe. Con imágenes y edición de Noé Cabrales, las Noticias Guaymas.